Abro mis ojos, ya empieza un nuevo día, la rutina otra vez y el olor de mil poesías. Mi madre la cocina siempre con una sonrisa, a pesar que vaya mal, a pesar de esas caídas. Voy para el estudio, pero primero un bajón, para aprender el mic, listo, para la acción. Mi padre no entiende esa satisfacción de hacer lo que te gusta, vivir de tu pasión. A veces me pregunto cómo gira el mundo, cómo todo cambia, cuestión de segundos, esclavo del tiempo, cierto o incierto, correcto o incorrecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Emanuel, más conocido como Stranger Beats. Tengo 20 años, soy de aquí de San Luis Potosí. Stranger Beats nace de un personaje, digámoslo así, donde trato de expresar todo lo que la gente que me conoce piensa que no voy a decir. Bueno, yo siempre he pensado que, bueno, yo cuando empecé en este medio de la música, pues empecé muy chico, muy niño, entonces consideraba que la gente no esperaba que yo me fuera a meter como a lo que es el rap, encerrado en ese género. Entonces, por eso el Stranger, ¿no? El ser extraño de que me ve esa simple vista, pero no sabes lo que estoy pensando, lo que voy a decir. Siempre hay algo que decir, de ahí nace el extraño. Porque el rap te da la oportunidad de poder desahogarte de muchas maneras. A mí, aparte, bueno, siempre me ha gustado la música, siempre ha sido algo que me ha apasionado. Desde que estaba muy niño yo tocaba violín, siempre me han gustado lo que es los instrumentos. Y siento que en el rap se puede combinar todo tipo de música, todo tipo de instrumentos, todo tipo de variaciones, todo tipo de escritura. Entonces, siento que el rap es muy profundo y puedes transmitir todo tipo de emociones dentro de él. Bueno, pues yo llevo cinco años dentro de esta industria. Pues he estado, tengo, cuento con seis discos. He estado trabajando en diferentes proyectos. Ahorita lo que estoy centrado, pues es mi estudio de grabación, el Stranger Room. Para los que gusten, están bienvenidos. Aquí está el espacio para nuevos artistas. Y pues la difusión, bueno, el plan más que nada siempre ha sido eso, el apoyar nuevos artistas, ir conociendo gente. De igual manera es, digamos que mi plan, ahorita como lo manejo, es poderlo llevar a diferentes estados. Ya hemos tenido la oportunidad también de dar show en Guadalajara. Hemos estado en Estado de México también. Y pues estar así buscando puertas más que nada. Me inspiro en mi día a día. Bien, por ahí dicen, y es una frase que, bueno, dice un amigo y siempre ha sido como la clave. No puedes, digamos, escribir si no vives. Porque al final de cuentas el rap, el escribir es tu día a día, no es tu diario donde tú puedes sacar todo lo que traes. Lo puedes escribir y lo genial, o a mí lo que me encanta del rap es que siempre va a haber alguien que lo va a escuchar y se va a identificar. Y te va a decir como de, oye, me gustó tu canción porque me identifiqué con tal. Y es como una emoción que digas, guau, o sea, algo que yo siento, algo que pienso, a la gente le gusta porque se identificó. Y vas, pues, creando ese vínculo con las personas. El último trabajo que saqué se llama El Extraño Yo. Está disponible en todas las plataformas digitales. Fue uno de los trabajos que duramos aproximadamente dos años trabajándolo. Fue el que más me ha gustado hasta el momento, más que nada, porque trae colaboraciones con diferentes personas, diferentes productores desde Colombia, desde Ecuador también. Entonces, fue un trabajo más, fue un trabajo completo. También donde estuve produciéndome yo los trabajos al 100% grabaciones sacadas de aquí. Y, pues, tuvo buen recibimiento. La verdad, le está yendo muy bien en plataformas. Y mucha gente igual lo ha estado compartiendo, lo ha estado escuchando. Y digo, guau, creo que fue el proyecto que ha traído. Y yo he dicho, guau, la verdad, sí. Este, valió la pena la espera y el tiempo de trabajo del proyecto. Bueno, pues, como todo en el inicio, pues, estaba de no, pero es que mejor algo más seguro. Porque, bueno, pues, la idea de la música, muchos lo tienen como de que, pues, no se puede vivir al 100% de esto. Siempre verlo como un hobby. Pero yo siempre me he puesto retos de decir, sí se puede. O sea, demostrar que si lo quieres, lo quieres y se puede. Le pones fe y hasta donde nos lleve. Este, entonces, yo me empecé a aferrar. Yo empecé... Antes tenía todo esto, bueno, más reducido. Tenía solo mi micrófono y una laptop. Y lo tenía en mi cuarto. Este, ya después fue mi idea como de empezar a meter aquí. De este cuarto, de hecho, estaba caído antes. Este, lo arreglé junto con un tío. Lo pintamos, ya metí las esponjas, empecé a construir esto. Y ahorita, pues, el proyecto, mi idea es, este, moverlo y algo todavía más grande. Y, pues, el apoyo se vio... Se fue dando, pues. En el sentido de que ya fue, digamos, lo de que vio que realmente lo quería. Y decir, no, pues, te apoyo, ¿no? O sea, si realmente lo quieres y realmente le vas a echar ganas, pues, va, mi apoyo. Más que nada, lo que quiero dar de mensaje es que cada quien tiene un pensamiento diferente. Porque, digámoslo, en el rap hay mucho el juzgar. Yo, bueno, yo creo que como todo género musical, como siempre hay una etiqueta. Y, digámoslo, yo siempre he querido romper como la etiqueta que tienen muchos de que, no, el rap es, digámoslo, barrio, lo mismo repetitivo. Este, yo siento que va más allá. Más como una crítica social, más crecimiento, no sé, algo que tú puedas escuchar y que cuando lo escuches digas, guau, o sea, me llega. Y para todo tipo de personas, ¿no? Yo siento que el rap no es algo que solo se encierra en un círculo social, sino va más allá de... Para que alguien lo escuche y diga, no sé, o sea, me sentí identificado hasta personas grandes. Nos ha pasado, hemos dado shows. Este, yo con mi compañero con el que estoy dando shows. Echente González, saludos. Este, siempre lo hemos dicho, ¿no? Tratamos de tener diferentes shows para todo público por lo mismo de que a veces hasta decimos queremos que personas grandes escuchen nuestras canciones y les guste y las traigan, así como jóvenes, así como niños. O sea, que sea un contenido para todos. Pues mi consejo siempre ha sido que si lo quieren, este, se aferren. Que si lo quieren, realmente lo quieren, es aferrarse y ahí te das cuenta. Cuando a ti te gusta, te apasiona algo, no te fijas ni en el dinero, ni en qué van a decir los demás. Te fijas en ti y en decir, no, yo lo quiero, lo quiero y me aferro y las entradas van llegando solas. Yo siempre he pensado eso en el sentido de que, bueno, veo muchos talentos nuevos y digo, la verdad, sí traen mucho. Pero siento que hay veces que uno se preocupa por el, ay, pero no me están llegando, no sé, oportunidades fuera. No está llegando mi música al nivel que yo quiero que llegue. Pero siento que si uno se deja de fijar en eso, es cuando las oportunidades caen solas. O sea, es solo el enfoque de decir, ah, lo quiero, me voy a esforzar, va a llegarme al tiempo, las cosas a su tiempo, en pocas palabras. Este, Anach es mi rapero favorito principal de siempre. Es un rapero español, siempre he sido mi rapero favorito. De Colombia escucho mucho ahorita lo que son Jaguar Crew, es un grupo de tres. Este también siempre es, bueno, lo que expresan sus letras es, es algo que me motiva. De aquí de México, pues yo crecí mucho con la escuela de mi hermano, porque mi hermano también hace música, pero él va más como a lo punk, como lo que es resistencia y todo ese rollo. Entonces siempre me inculcó mucho como lo del rap conciencia, lo de que era boca floja, aquí la mar, que fue con lo que también empecé escuchando. Y va pues más que nada eso, esa rama lo que escucho. Igual, sencillo, ante todo es la idea, porque pues todos somos iguales, la fama, los números son números. Al final de cuentas lo que uno aprende en casa nunca se olvida y son reglas de, reglas de casa, reglas de afuera, de, del barrio, digámoslo así, también no olvidarse de, de los amigos, no olvidarse de quién estuvo y pues, es la idea. Siempre lo he dicho también en entrevistas o incluso en, así platicando, de que al final de cuentas, ¿por qué alzarse o por qué decir, ah, este, voy a, no sé, si todos hacemos lo mismo y al final de cuentas, pues es muy padre poder transmitir lo que es el arte como para arruinarlo con un ego o arruinarlo con una ideología de decir, ay, voy a, no juntarme con ellos porque yo ya estoy más acá. Pues no, al contrario, yo siempre lo he visto de que, si puedo te doy la mano y crecemos, o sea, no. Pues sí, o sea, esa es la idea. Y bueno, para la gente que no me conoce, este, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Stranger Beats, eh, o en YouTube, Stranger Beats, a.k.a. El Chico Boom Bap. De igual manera, si buscas grabar tus tracks, este, el espacio de Stranger Room en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales, o te puedes comunicar al número de WhatsApp, que es 4441 409486. Y para la gente que vio esta entrevista, los invito a que se suscriban a este canal, más allá de la cocina, no se pierdan los proyectos. Y aquí estamos, su copa de Stranger Beat. El Caron de Ondertil.